ñam ñam cooking con marta hola amigos qué tal estáis bueno bienvenidos a ñam ñam cooking hoy vamos a hacer otro vídeo de sushi para la serie que ya sabéis que tenemos unos cuantos hemos visto cómo hacer el arroz rápido si lo queréis hacer rápido hemos visto uno de maki uno de nigiri y bueno pues hoy vamos a hacer sushi gunkan el sushi gunkan para mí es el más delicioso del mundo es el que consistiría en una bolita de arroz a la que le ponemos el alga nori alrededor y luego pues ponemos nuestro aderezo por encima se hace diferentes cosas inventa a ver nosotros lo hacemos lo vamos a hacer hoy de palitos de cangrejo con mayonesa y de salmón marinado el salmón va crudo pero le vamos a poner un marinado por ejemplo en japón lo hacen de huevas que está buenísimo lo hacen de erizo de mar también que está súper rico yo cuando fui a japón sólo pedía ese y bueno pues a ver qué tal vamos a ver qué os parece es muy sencillo de hacer si tenéis hijos yo creo que es divertido para hacerlo con vuestros hijos y ya veréis que está de rechupete luego no vais a querer hacer otro vale dentro vídeo empezamos con nuestras bolitas de arroz amigos nos vamos a humedecer bien las manos vamos a coger una bola y la vamos a compactar entre nuestras manos con nuestras manos huecas vamos a ir apretando recordad lo más importante es apretar bien y compactar el arroz para que no se suelte vamos dándole forma pues como lo que hacemos con las albóndigas o con las croquetas vamos fácil y sencillo lo siguiente que vamos a necesitar es una picadita de verduras todas en crudo vamos a utilizar en este caso pepino pimiento y cebolla entonces bueno pues como veis lo vamos cortando así al lado transversal y luego vamos haciendo cuadraditos con el pimiento vamos a hacer exactamente lo mismo y con la cebolla pues exactamente igual luego vamos a utilizar palitos de cangrejo que vamos cortando vamos a hacer otra picadita como veis y le vamos a añadir mayonesa dos cucharaditas de mayonesa para cuatro palitos y por último vamos a hacer nuestro salmón lo cortamos también en daditos y en este caso le vamos a añadir dos cucharadas de salsa de soja una cucharada de salsa teriyaki y una cucharada de aceite de sésamo ponemos el marinado con el salmón y lo dejamos reposar diez minutitos lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar el alga nori en tiras ahora vamos con nuestro montaje tenemos wasabi tenemos el alga nori cortado en tiras el arroz la picadita de verduras nuestro salmón marinado y tenemos nuestros palitos de cangrejo con mayonesa vamos a coger la tira de alga nori por la parte no brillante la enrollamos alrededor del arroz y para pegarlo vamos a utilizar un granito de arroz ahora le vamos a poner pues un poquito de wasabi a mí porque me gusta este no es muy fuerte y luego vamos a poner nuestro salmón recordad que estaba marinado es crudo pero marinado después le vamos a poner nuestras verduritas pues las que vosotros queráis un poquito de pimiento pepino cebolla las que os apetezca y pues para decorar he cortado unas laminitas bien finas de pepino que quedan muy bien aparte que están ricas le vamos a poner dos y ya veis aquí lo tenemos vamos a hacer ahora el de palitos de cangrejo mismo procedimiento cogemos la tira del alga nori la ponemos alrededor enrollamos y lo pegamos con un granito de arroz le vamos a poner pues un poquito de cebolla y un poquito de pimiento ahora luego ponemos nuestro palito de cangrejo preparado y un poquito de cebolla por encima porque es que esto le queda muy bien y tengo para decorar pues un trocito de pimiento vale ahí lo tenemos bueno amigos estos temaki son absolutamente deliciosos y si tenéis hijos pues es una gran oportunidad para hacerlo con ellos muy divertido por cierto os recuerdo todo lo que os sobre no lo tiréis lo juntáis y hacéis una ensalada sushi riquísima incluida el alga nori la cortáis en trocitos hacedlo y contadme a ver qué tal cómo salió a mí la verdad que me encanta recordad que no tiréis nada como hacéis la picadita de las verduras tenéis el salmón el salmón está ya marinado todo eso luego lo juntas coges el alga nori también que te sobre lo cortas en trocitos y tienes una ensalada de sushi riquísima ale un abrazo a todos ñam ñam cooking con marta